Hola, ¿qué tal? Yo soy Gris H. Tegui. Me encuentro aquí en la tienda 86 en Macro Plaza, donde les voy a estar dando una mini clase o una demostración con los productos de Cuck Make. Para todas aquellas personas que casi no se maquillan o se les dificulta mirarse tan maquilladas, pues les voy a enseñar hoy algunos tips para cualquier evento al que vayan, así que acompáñenme. Pues este es el look final que me realicé con los productos de Cuck Makeup. La verdad, la verdad, les voy a ser muy sincera, me encantaron. Es una marca muy profesional en cuanto a fórmula, en cuanto al acabado, en cuanto a texturas, en cuanto a duración también, así que pues yo le doy un 10 a estos productos. Esto fue el resultado final. Quise hacer algo muy sutil, pero a la vez que se puede usar de noche. Y pues muchas, muchas gracias por invitarme aquí a 86 Salón en Macro Plaza. Nos vemos.